A veces adelante, a veces atrás, pero está. Y es que esa eres tú, Carmen, mi locura, lo que me descoloca, pero por sobre todo, lo que me hace feliz. Estoy seguro de que seguirás dejando huella en todos nosotros y en la gente que te sigue desde la esperanza en que las cosas pueden mejorar. Fede. Para mí era una noche muy dolorosa cuando le escribí por primera vez a Carmen. Esa noche pensé de todo. Al tener tantos problemas, ya nadie creía en mí. Nadie me escuchaba y menos me preguntaban cómo estaba. Era las 3 de la mañana. Revisaba mi teléfono con la esperanza de que el papá de mi hija decidiera volver con nosotras. Y me apareció una frase de Carmen. Nunca había entendido su volada porque creía que nunca lo necesitaría. Le escribí y me respondió. Me preguntó cómo me podía apoyar. Desde ese día sigo a Carmen. No estoy de acuerdo con todo lo que dice o con la manera en que lo dice, pero sé que logra generar el ruido necesario para seguir abriéndonos espacio. Espero que este libro te dé esperanza como alguna vez Carmen me la dio a mí. Cabra del Zayn. El miedo es, sin lugar a dudas, la emoción que dirige la vida de la gran mayoría. Una emoción que Carmen tuitera intenta contrarrestar en cada uno de sus posts, apelando a la autoconfianza y al amor propio. Esto se ha traducido en miles de mujeres que esperan a diario sus deslenguados mensajes para tomar conciencia, subirse el ánimo y volver a creer en ellas mismas. Si algo es innegable es que las palabras de Carmen impactan en la psiqui de las personas y ellos sin necesidad de haber estudiado psicología. Ella simplemente es una motivadora nata y esa capacidad de motivar y automotivarse está detrás de todo lo que piensa, dice y hace. ¡Hueona, tú podí! Es más que el título de un libro. Es el mantra personal que ha marcado su vida y la de sus mujeres que brillan y sus cabras del Zayn. Es la fórmula mágica tras su éxito como mujer, madre y emprendedora. E intenta hacerlo llegar a cuantas pueda para que rompan con las cadenas del miedo y se atrevan a ir por más. ¿Significa esto que Carmen nunca tiene miedo? Para nada. Simplemente que si se cae, y claro que se cae, no tardará mucho en ponerse de pie y darle con todo para adelante. Eso es algo que he contemplado en primera fila en mi consulta, donde la he escuchado dudar y por momento querer darse por vencida. Pero, con la misma intensidad que cae, se levanta y convierte la mierda en abono y vuelve a soñar en grande. Este libro, así como su Brilla la tiendita, son parte de esos sueños que escuché de su boca hace un par de años atrás. Y no deja de impactarme ver cómo hoy los está cumpliendo, como todo lo que se propone. Admiración infinita a esa capacidad de fijar el norte e ir tras sus objetivos con estrategia y decisión, aprovechando cada oportunidad para brillar y contagiar su brillo. Mi consejo, aprovechen estas páginas para absorber todo el power de la reina del Zayn. Querida Carmen, mantente valiente, ambiciosa y generosa. Shine bright like a diamond. Constanza del Rosario, psicóloga, fundadora de Relaciones Inteligentes, arroba, const del Rosario, arroba, Relaciones Inteligentes. Mi futuro en un pontaje. Era un día importante en mi casa, no tanto para mí, pero sí para mis papás. Llegaba a los resultados de la PCU. Y aunque había bajas expectativas sobre mi persona, sentía la presión desde que desperté. Era el día. Pero me seguían repitiendo que si no era en esta ocasión, serían otra. Que no me preocupara que la vida daba muchas oportunidades. En ese momento, a mis tiernos 18 años, creía que la vida era muy corta. Y por lo mismo, la PCU no me podía importar menos. Fue en los ensayos de matemáticas donde quedé debiendo puntaje. ¿Sabís qué significa esa weá? Significa que era tan mala para sumar, restar o multiplicar, que incluso le quitaba puntos a mi misma prueba. ¿Te pasó? ¿Te pasó?